El dirigente del Grupo Rescate Nacional sostuvo una reunión este miércoles 27 de enero aquí en Pérez Celedón, como parte de un recorrido que está haciendo por el país y que tiene como objetivo organizar una nueva protesta contra el acuerdo que se negocia con el Fondo Monetario Internacional. Lo cierto es que después de la pausa de Navidad, ya el gobierno empezó y logró llegar a un acuerdo con una comisión del fondo, que es lo que la gente no ha entendido. Es un acuerdo técnico. Sí, ese acuerdo tiene que ir a que sea aprobado en oficinas centrales y regresar con seis leyes de implementación. Alguna gente nos criticaba porque no estábamos haciendo nada, bueno, estábamos organizándonos y no íbamos a salir a pegarle patadas al viento, a la luna, pero ya se está llegando la hora. Hay que salir con mucha fuerza porque el gobierno sigue empeñado en seguir endeudando el país cuando hay tantos recursos en el país, solamente en el Banco Central, si no se los han desaparecido, hay más de 8 mil millones de dólares. Hemos iniciado ya hace varios días en diferentes zonas del país, digamos reorganizando de nuevo el movimiento para ir de nuevo a las calles a raíz del anuncio del gobierno de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros hemos venido diciendo que el país no necesita más endeudamiento y que hay alternativas que se han propuesto y que hay un propósito de economistas también muy connotados en el país para poder resolver el problema fiscal que tiene el país y reactivar la economía. La fecha del comienzo de las protestas se estarían definiendo en los próximos días. Nosotros creemos que este fin de semana ya vamos terminando con una gran reunión que va a haber en Nimón y creemos que ya hay que poner fecha y no puede ser muy largo. Porque estamos esperando también cómo van a reaccionar las cúpulas sindicales, porque nosotros estamos peleando hasta en contra de que aprueben el proyecto de ley marco del empleo público. Bueno, pero es un problema que los sindicatos deben de estar en la calle. Rescate Nacional comenzó con reuniones en varios puntos del país desde comienzos de mes. Creo que es un sentimiento de indignación hacia las políticas del gobierno, ¿verdad? Creo que hay mucha motivación en el tema de que la protesta tiene que continuar, ¿verdad? Para poder cambiar el rumbo que lleva el gobierno. Nos parece que aquí se ha venido maltratando a la clase media y la clase baja de este país y las políticas que se han venido tomando no se está considerando la opinión del pueblo. No se escucha al pueblo, ¿verdad? No existen mecanismos para que pueda el pueblo manifestar su inconformidad con las políticas y las propuestas que están en la propia Asamblea Legislativa. Guido, una vez más, puso opciones sobre la mesa para evitar un acuerdo con el fondo. Pero que ataquemos la evasión fiscal, la ilusión, el contrabando de anero, la renta mundial, todo esto que tienen las zonas francas, exoneraciones, atacar la obra pública. Es una barbaridad que nos digan que la carretera de circulación está costando 86 millones el kilómetro. Hay que atacar la deuda interna, hacer una auditoría ciudadana y verá que baja, si acaso un 30%. Estamos pagando, solo deben tener los intereses, 197 millones de colones por hora. El gobierno no quiere hacer nada de esto. Durante la tarde del martes, el dirigente de rescate nacional estuvo en Buenos Aires, este miércoles en Pérez Celedón, y siguió su recorrido hacia el Pacífico Central.